Hoy es un importante día, hermanos. Estamos celebrando el 23 aniversario de la Asociación de Municipios de nuestro departamento de Oruro. El año 2019 se había crecido aquí en el departamento en 2.7%. De 2.7 caímos en Oruro a más del 19%. 19%, imagínense ustedes. Pero ya las cifras del 2022 para el departamento de Oruro muestran una tasa de crecimiento muy importante, hermanos. Oruro creció el año pasado en 14% positivo, hermanos. Y ese crecimiento impulsado por la minería, impulsado por la agricultura, que son las actividades tradicionales de nuestro querido departamento de Oruro. Nosotros hemos querido reforzar ese crecimiento con la industrialización. Lo mencionó nuestro gobernador, las plantas de zinc, la industria que queremos poner. Pronto estaremos en Turco inaugurando nuestra planta procesadora de cárnicos de llama. Hermanas y hermanos, de alpaca, allá en Turco. Y así vamos a seguir ayudando. Tenemos varios proyectos en los municipios. Hay que apretar el acelerador, hermanos alcaldes. Nosotros seguiremos, seguiremos coadyuvando en la labor de seguir haciendo obras para el pueblo boliviano a través de los municipios. Yo quiero felicitar este aniversario de nuestro AMDEOR, un municipio, una asociación de municipios aguerrido, combativo y trabajador. Felicidades, hermanos de AMDEOR, en su aniversario.